no y bienvenidos a un nuevo capítulo más de xenomenoide donde son ya las dos de la mañana entonces pues acá la jugada vamos a ganar así que vamos a ganar esta vez intentaremos sobrevivir jugar de la manera más gay que puede existir pero vamos a hacer gustos solamente tenemos no hay tenemos que ir al castillo no hay y si no hay que ir al castillo mira no me grites cabrón hay que ir al castillo ah mira ya se donde vamos a caer ya dice ahí el azul así no manches está bien lejos we pues este es también la estrategia pero vos no tu estrategia nos va a llevar a la tierra se va a morir y no porque vamos a nadar ya te fijaste que ese lugar tiene forma de corazón bueno donde vamos a caer no que no con tumores pues un corazón con cáncer o algo así que se vuelven lejos oído no sé si les pasa también en sus plays ajá pero las texturas se ven puteadas ah si eso siempre se ven los polígonos así grandotes ah no bueno a mi solamente no me cagan las texturas rápido ya después de un día cuando aterrizo ya así se ve chido todo bien ahora si se tomará en serio esta partida ya tan rápido hay un culero a ver dónde dónde están tus amigos chingada madre lo voy cargando dónde están dónde están tus pinches amigos a ver dónde están ustedes dos no están aquí no están tus amigos no están tus amigos a ver dónde están Luis a ti te están atacando aguas aguas hay otro hay otro hay otro cabrón muy verga cuñetas tenía un changuito atrás siempre tiene el changuito atrás el chango se le dibuja no mames me bajó vida este culero creo que allá arriba hay uno que está moviendo su varita creo que se bugueó mátalo güey son puntos ¿dónde? ahí está muerto no se estaba moviendo su varita estaba fuera del campo es que ese güey tal vez estaba pensando que estaba jugando Harry Potter o algo así ¿Harry Potter? voy a seguir a diciarle porque se ve que sabe lo que hace no sabe lo que hace óyeme ¿o sí sabe lo que hace? obvio no lo sabe no lo sabe ahora sí lo estoy siguiendo porque más vale ir de dos de dos que solito yo perdí a mi compañero de a ver ¿por qué? ¿dónde está Luis? ahí siguen el punto morado vamos de morados esa es la salvación ya estamos en los mejores cincuenta ahí está ah salió la la medallita esa la medalla el chico ya vino ya vino donde dice cincuenta ahí así casi llegamos y al ladito dice cuántos has matado ah llevo cinco nos atacan nos atacan conseguí una lanchita Mario conseguí una lancha a huevo aguanta ah ya lo vi hay algo hay algo aquí ya lo vi va a haber hecho la chingada salud ya está coronavirus ah sí ya adiós Mario a ver hay que ver para dónde ir ahora ah mira aquí hay que llegar aquí ahí está a salvo de hecho si Mario nos quedaría llevando su lanchito hubiera ido más rápido por la prole pero le valió madre vengan conmigo yo estoy acá en el agua ahí voy ahí voy ahorita me huele a la cabeza con las aspas con las aspas no somos para nada con saber un blanco fácil llamativo quiero pensar que que todo esto tú lo lanzaste y eso no serviría cuando hay enemigos sí pero es mejor alardear para que se alejen es que carajo no mames estos güey están locos no tienen miedo nada ay ya me atoré a ver listo llegamos a la posición donde deberíamos haber llegado ¿a dónde vamos capitán aquí listo nos pueden bajar aquí joder ¿ya que nos bajamos? sí ya en hecho David nada más que para allá no hay nada por favor ahí está bien 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 hecho ahora a tu izquierda doble a tu izquierda bien piensa lo que está haciendo no no mames ¿qué pedo? ¿quién no dispara a Hitler? jajaja jajaja ah llegamos el lugar y no hay nadie el lugar prometido chicos hay armas y un balón y un balón donde podemos jugar con él y aquí solamente hay que esperar a que lleguen todos los güeyes y Mario Mario no está aquí no nadie sigue en su lancha pero nada donde lo bajen nadie no lo podemos ayudar lo de la construcción me latió ¿eh? ¿sí? como que ya empecé a entenderle ajá igual entonces vamos a construir a ver voy a practicar mi construcción ya que estamos en un lugar seguro porque cada botón es un tipo de cosa construir bien construir 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 una escalera al cielo construir vamos a hacer aquí nuestro fuerte güey nadie nos va a ganar de aquí no porque no porque no porque no porque se movió otra vez ah vale madre ok entonces vamos a aquí ya puse el lugar el fuerte para nuestra remancha el fuerte no vamos a ir al fuerte ¿por qué Mario está picando piedra? ah no es Luis Mario ¿tú qué estás desde las profundidades? ¿qué estás viendo? pues ya me tuve que ir de ahí ¿ah verdad? pero me llevé el bote bien ¿qué? o sea ya estamos entre los mejor de los 5 mira ya sé voy a construir una madre que nos va a hacer saltar una monja ay güey pinche Mario ah ok pensé que era broma lo de traerse traerse esa madre bien hecha ¡qué caritos! oh ¿qué es esto? ah mira podemos a ver ah no no podemos ¿carra de aspiradoras o algo así? ¿cómo la aprendiste? ya rompí la mía ok a ver según eso estamos en el centro ¿qué coño es Mario? ¿cómo se puso su lacha hasta acá? ¿qué es lo que yo decía? ¿qué reseña que la tiene aquí? wow no y está soñadísimo está bien está bien ya vemos así tenemos bazookas de los mejores 16 ya ¿y ahora ¿dónde vamos? ¿a dónde? ¿hacia el punto morado? pero estamos ahí ah ah pues de aquí de centro ¿o quién irá a eso desconocido que está al fondo? ¿tú vi? ¿o quién irá a la fábrica de esas madres? no sé no te digas que vayamos vamos ok bueno vamos a ir a allá ¿dónde es allá? hay un güey ¿dónde? no mames le dices un bazookas me acribillaba aguanta voy a bajarme por el ah no mames bueno David escuchante está bien no sufrió hola Mario estamos solos no Bananí ¿sabes por qué me dicen el Bananí? ¿ahí su equipo? ¿de quién? arriba ¿no? ahí lo vi ya lo vi está en el fondo a las 160 pero estás arriba Mario lo atropelló boom chacalaca perdón me emocioné amigos estoy aquí subieron a ¿no? nos mantiene seguros ok bueno aquí está ¿y si sí podría hacer eso que está haciendo Mario o es un glitch ¿quién sabe? pero lo estoy haciendo aquí ya subieron Oye, quedan muchos para que la zona esté tan pequeña Sí No sé si a sentirme seguro No sé si los niños ya se fueron a campear Sí Oye, estamos aquí en el centro ¿Borracho y loco? Sí ¿Borracho y loco? No sé si vayan a salir corriendo como ratas Yo creo que sí, habría que preparar algo Yo creo que al siguiente ciclo hay que preparar algo para cubrirnos Aquí creo que está bien, buen lugar Ya estamos dentro de los últimos 10 Faltan 3 personas, no sé dónde Estamos bien, estamos bien aquí Hay que empezar a construir barreras y cosas así Creo que no salieron ratas de la fábrica No Me voy a vigilar, yo estoy en el suroeste a 120 Viendo si viene alguien Tienen que venir corriendo por aquí Yo estoy en el norte En el no No veo a nadie Escucho balazos, pero no sé dónde ¿Viste balazos? No, escucho balazos, pero no sé dónde vienen ¿Allí? Allí Pues yo estoy en el no veo a nadie Ah, ya los vi, los vi, los vi ¿Dónde, dónde? Ah, no, espera, no Soy yo, eh Es que no veo a nadie ya De mi lado no veo a nadie Ok, a ver dónde Arriba, ¿no? Parece una besita Ahí el morado, ¿no? Ahí el moradito ¿Te mataron? Me bajaron de la nave No, también a él Aguanten, aguanten Ya lo vi, ya lo vi Arrastrense, arrastrense ¡No, David! Verga, verga Tres Cúbrete ¡Ah! Era el último El último nos mató Sí Era ese con orejitas Y aparte bailó, o sea, se murió de nosotros Muy bien, logramos No sé, nervioso, yo solo pasto Estaba peleando, pero perdí Ni modo Así es esto Oye, esto chico Qué mal que me mató Mi barquita Sí Seguro llegó el que dice a mí Y dijo ¡Ah, este pendejo! Y le empezó a dispararle Es como ¿Cómo pudieron llegar? ¿Cómo pudieron llegar eso hasta el final? Bien, lo logramos, amigos Por la estrategia estúpida O sea, vamos a lugares Donde no haya absolutamente nadie Y lo logramos Pues vas farmeando de a poquito Cañón Bien hecho, amigos Bien hecho Acompáñanos en este capítulo Increíble de Xenomenade Donde llegamos a Y donde logramos quitarnos La máscara de Fornitismo Y ahora Somos los más grandes fans De hecho, cañón Está muy bueno Sí, pero solamente Con amigos Porque si no No está tan divertido Si no tienes amigos No juegues nunca Exacto O juega para conseguir amigos No, que no juegue nunca Así que Como dice Mario Nos vemos en el siguiente episodio Donde tal vez ganemos Así que Bye ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina